En la Presidencia de la República se celebra la Eucaristía todos los días y se ruega por la paz de Colombia. Todos los detalles con nuestro invitado especial. ¿Quién es el capellán? Cuéntenos, ¿quién es usted? Bien, el capellán pertenece a la comunidad de los padres judistas. De la provincia de Minuto de Dios. Yo soy en este momento profesor de la universidad, ya tengo bastante tiempo de estar allí. Y mi vida toda ha sido académica, ahora sobre todo en Barranquilla y aquí ahora en Bogotá. Y bueno, soy políglota también, hablo varias lenguas. Todo eso me ayuda, me ha abierto como caminos para entrar a muchas partes. Como entrar acá en la Presidencia, Padre, ¿cómo se ha sentido con ese encuentro con el personal, especialmente en el momento de las Eucaristías, confesiones? Bueno, las personas que vienen aquí son muy receptivas, participan, colaboran mucho y están como atentas. Tanto aquí en el Palacio como en el DAPRE también piden las Eucaristías, que venga el Padre, que venga el Padre. Y la gente participa ciertamente con, digamos, con entusiasmo y con gusto. ¿Celebra Eucaristía entre semana de lunes a viernes? Sí, las Eucaristías de lunes a viernes, aquí en el Palacio de lunes a jueves y en el DAPRE los viernes. Realmente es un privilegio que en una casa de gobierno, pues, se pueda permitir esto. Si yo pienso, bueno, yo me pregunto por qué el Señor me trajo acá. Porque nunca fue mi pretensión, ni hice nada, pero aquí me colocó el Señor. Y yo me pregunto en todos los países del continente americano, desde arriba, Canadá hasta abajo, la Patagonia de Argentina, en cuántos países, en cuántas casas de gobierno existe la Eucaristía diaria. Para mí es una bendición, no solamente para la casa de gobierno, sino para todo el país. Porque todos los días yo oro por Colombia. Creo que es una gran bendición. ¿Eventualmente lo acompaña el Señor Presidente, la Primera Dama? ¿Asisten a la Eucaristía? En algunas ocasiones especiales está la familia, claro. La Primera Dama ha venido aquí también varias veces. Y son ocasiones como especiales para ver la gente orando realmente. Con el Señor Presidente he tenido una experiencia bonita, digo yo. Y es que hemos orado juntos. Varias veces hemos orado juntos. Y incluso hasta él tomar el crucifijo en alguna ocasión. Pero para mí es una experiencia también muy bonita de ver cómo el Señor Presidente de la República de Colombia también ora y acepta la oración. Yo puedo decir, dar testimonio de que he orado varias veces con el Señor Presidente. ¿Y él cómo recibe ese encuentro ya con usted, con la palabra? Él es muy respetuoso conmigo, ciertamente. Y él me escucha, ciertamente que sí. O sea, ha habido una acogida de su parte. Son receptivos a lo que yo diga o haga. Y me escuchan todos los de la familia presidencial, ciertamente que sí. Padre Álvaro, en estos días el Señor Cardenal está hablando de ese llamado al diálogo, de ese llamado al acercamiento, obviamente la posición de la Iglesia, para que podamos realmente mirarnos a la cara y poder desarmarnos, por decirlo así, verbalmente. Este es, como dijéramos, para decirlo de alguna manera, aunque no sea exacto, como la política de la Iglesia, que siempre la ha trabajado. En todos los gobiernos y en todas partes, la paz, que haya paz, que haya diálogo, que haya ayuda mutua, porque la paz nos va a llevar al crecimiento y al progreso y a la unión realmente productiva y positiva. ¿Se siente feliz en este cargo, padre? Sí, me siento feliz porque es como la pastoral que hago yo y la gente, sobre todo, es muy receptiva y busca mucho la oración y también los sacramentos. Y la capilla, el oratorio, acá donde se celebra la misa, pues está acompañado también por la imagen de la Virgen Milagrosa. ¿Por qué esta vocación? La primera dama es muy devota de la Virgen, de la Medalla Milagrosa y ella fue la que trajo la imagen y también, pues, ha promovido como dentro de nosotros toda esta devoción a la Medalla Milagrosa. Una de sus funciones es hacer, pues, que el clima laboral aquí en la presidencia, pues cada vez sea mejor. ¿Cómo ve usted ese reto? Bueno, para mí ciertamente es un reto, pero tengo como todas las facilidades para hacerlo. Cada día en la Eucaristía hay una homilía, una explicación, que siempre trato de que sea bíblica y que llegue al corazón de manera que toque, como dijéramos, los aspectos buenos de la fe. Otros son los videos que periódicamente grabo, aquí para la presidencia también, siempre con el tema de valores. Y también algunas entrevistas en la emisora de la presidencia también sobre el mismo tema de valores y de cosas positivas. ¿Y cómo define usted ya como el ambiente laboral, el día a día, aquí en la presidencia? Yo lo defino como muy de comunidad, muy de participación, pero también como muy positivo, de mucha atención, como de deseos de la palabra de Dios. Bueno, yo quiero decirle a todos los colombianos, recordar que Colombia es una nación consagrada al corazón de Jesús y que no nos olvidemos de esto, sino que reavivemos nuestra fe, reavivemos nuestra oración y sobre todo el compromiso de servirnos unos a otros. ¡Gracias!